Pensando en Voz Alta Porque yo veo muchos nubarrones en el firmamento político de El Salvador Especialmente ante lo que está ocurriendo en Venezuela Y me gustaría contar con su opinión Oscar sobre la situación venezolana Gracias, buenos días Es un gusto estar en este programa una vez más En efecto el tema de Venezuela es un tema obligado En el foro político permanente de El Salvador En el sentido de que se nos muestra como un espejo del riesgo Que hay para las democracias Cuando los liderazgos políticos no asumen como debe ser su función Y permiten que el caudillismo se instale en los países Y más que todo los caudillismos populistas Que hemos visto que en la práctica son lo más antidemocrático que uno pueda imaginar Pero que utilizan la democracia precisamente para entrar y para instalarse en los sistemas Y desde ahí hacer el sabotaje se puede decir A un sistema de libertades que permite una vivencia O una convivencia mejor dicho En la vida política de los países Venezuela está a estas alturas con una acumulación de años De pretensión roja voy a decir Pero que en este momento se encuentra en una coyuntura Donde el régimen de Maduro está contra las cuerdas Toda la sistematicidad institucional De los países libres de América Latina Expresados en la asamblea de la Organización de Estados Americanos Ha dado un rechazo fuerte a esa pretensión de Maduro Y está proponiendo y acelerando mejor dicho Una salida a la coyuntura en que se encuentra Venezuela Aunque en el próximo segmento vamos a analizar ese voto vergonzoso De la delegación de El Salvador en apoyo a Maduro Si me gustaría analizar el efecto que el golpe de estado Que ha ocurrido esta semana en Venezuela Y yo le llamo golpe de estado Que se le ha dado a la asamblea legislativa Al quitarle todo su poder Por lo menos aparentemente Esto a mi buen saber y entender Viene a confirmar los temores Que la mayoría de asambleístas en la Organización de Estados Americanos Han tenido sobre Venezuela Bueno, la reacción de Maduro sigue siendo torpe El sistema internacional le abre la posibilidad de una salida decorosa Sin embargo, la personalidad del presidente Y la personalidad colectiva de ese régimen No logra entender que la política tiene límites ¿Verdad? La carta democrática Es un límite expreso para todos los países de la región De manera que quien rompe esos preceptos Se enfrenta también a la razón política que implica la carta democrática Y la razón misma de quienes se expresan a través de ella Lo importante es que a estas alturas La resolución última de la OEA Refleja una acumulación en contra de Maduro En contra de ese tipo de regímenes Que rompen con libertades Que rompen con institucionalidad Y que hacen del poder un botín Para ponerlo contra el pueblo Para ponerlo contra los ciudadanos Que tienen derechos políticos Derechos económicos y derechos sociales Al margen de si al Estado le gusta o no La opinión o el pensamiento de la gente Esta resolución de la OEA Expresa también una forma técnica De golpear al Estado No sé si sea un golpe de Estado también Pero recordemos que el golpe de Estado En su sentido estricto desde la teoría política Es una técnica de control Y los golpes de Estado para control Que tienen un carácter disolvente De los regímenes que están en contra De la democracia Es una técnica Que busca destruir un orden Un orden corrupto Un orden incapaz Un orden vinculado a la narcopolítica Un orden de represión Para facilitar rutas Para la reconstrucción De un Estado de carácter democrático En el que participan todas las fuerzas En este caso de Venezuela La coyuntura es interesante Porque es una medición de fuerzas Las fuerzas de quienes creen Que los países pueden vivir Facilitados por la democracia Y la fuerza de quienes piensan En el sentido contrario De crear regímenes autoritarios Regímenes autocráticos Para hacer de un país Su botín Su coto grupal Eso es lo que estamos viendo En este momento Como que si estuviéramos hablando Del Salvador Y es lo que vamos a ver En el tercer segmento Pero mantengámonos en Venezuela Esto es una olla de presión Oscar Generada económicamente Con manifestaciones tan crueles Como ver ciudadanos Urgando basureros Para poder comer Como ver niños muriéndose Porque no hay medicinas Ni equipo médico en los hospitales Y esto coronado Con el narcoestado Que se ha generado O sea Ver el cinismo Que tienen de nombrar A el Aysami Como vicepresidente Cuando es un tipo Sindicado por narcotraficante Y que le acaban de confiscar Una verdadera Billonaria fortuna Procedente precisamente Del negocio de la droga Es que eso es lo lamentable Porque Venezuela es un país Grande Grande y rico Y rico Grande en territorio Grande en recursos Grande en historia Grande en luchas Por la democracia Porque El ideal De Bolívar Es un ideal Loable Es un ideal De liberación De constitución De una democracia fuerte Recordemos que Recordemos que Bolívar No es más que El operador político De los ideales De Francisco Miranda Que era el gran ideólogo De todo ese gran proyecto De una región sólida Fuerte Pujante Unida Unida Cooperante En la región Constituyente Constituyente De un modo Gradual Y profundo Del sistema De partidos Un sistema Suena familiar Suena familiar Porque el sistema De partidos En Venezuela Colapsa Precisamente Porque pierde La confianza Pierde La credibilidad Rompe Con la esperanza Del electorado Deja de ser Una opción Para el manejo Serio del poder Ese Momento Histórico En Venezuela Es el que Abre la posibilidad De que un caudillo Como Chávez Ingenuo Políticamente Pero con una Pretensión De poder Bien alta Se instale Y luego Es cooptado O controlado Por el régimen De Castro Que lo pone A su servicio ¿Verdad? Entendiendo también La habilidad De los Castro Para controlar Un país De una manera Fácil Y además De eso Extraerle El petróleo Y extraerle Recursos ¿Verdad? Chávez El gran Libertador Como él Se proponía Termina siendo Un empleado Para Los intereses Cubanos ¿Verdad? Y comienza A hacer Un saqueo De recursos En Venezuela Regalando El petróleo Que es El principal Recurso De Venezuela Regalando Dinero Que es Del pueblo Venezolano De una manera Descontrolada Al final Hay países Que se enriquecen No digo Países Sino que Grupos Políticos Que se enriquecen A costa Del petróleo Venezolano Estoy hablando De familias En Nicaragua Estoy hablando De Cuba Estoy hablando De El Salvador Dominicana Y otros países ¿Verdad? Pero que a la larga Eso es lo que va Socavando La estructuración De la economía Venezolana Que unido A la mala gestión Y a la falta De capacidad De liderazgo Venezolano ¿Verdad? Ha llevado A una crisis Que es la que Tenemos ahora Un país Que depende Fundamentalmente Del petróleo En su economía Se defundamente Económicamente Cuando empieza A tener Ese Esa piñata ¿Verdad? Y la falta De capacidad Para construir Política económica Política de producción Política de productividad Con esa voracidad De querer Destruir Y controlar En exceso A la empresarial Venezolano Y resistirse Con fuerza Militar Y con fuerza Jurídica A quienes Se resisten También Para mantener El sistema Democrático Vigente Al escucharlo A usted Describiendo El proceso Venezolano Y como Secuestraron Los ideales De Bolívar A mi Se me viene A la mente Procesos Centroamericanos Como secuestraron El ideal De Sandino Porque recordemos Que Sandino No era comunista Sí Sandino Era un nacionalista Y si lo quiere Llamar usted Antiimperialista Pues ante la invasión Norteamericana Liderada Liderada por William Walker En Nicaragua Pero su ideal Fue secuestrado Sí Así que A mi Esos nubarrones Que usted está Muy bien Describiendo De Venezuela Me traen A la realidad Centroamericana Pero específicamente A la salvadoreña Correcto Da para poner En contexto Y revisar Nuestra situación ¿Verdad? Cuando yo decía Hace un momento Que todo esto En Venezuela Comienza Con el colapso De su sistema De partidos Si eso es algo Que en El Salvador Debemos verlo Con seriedad La gente Ha perdido Confianza Y credibilidad En el sistema De partidos Políticos Con una Paradoja Que no hay que perder De vista Y es que Aunque la gente Está desencantada Del sistema De partidos No tiene más opción Que seguir apoyando A los partidos Políticos Por de pronto Mi querido amigo Por de pronto Por de pronto Porque No se ha Constituido O conformado Una opción Diferente A los partidos Que Que están Vigentes Y que por ahora Controlan El acceso Y que ojalá Esa opción Sea democrática Si Y sin embargo Hay diferentes Movimientos De partidos Políticos De nuevos Partidos Políticos Que están En organización ¿Verdad? Podemos ver Partidos Movimientos Como Fuerza Nacional Como el Movimiento Auténtico Republicano Poder Poder Ciudadano Podemos Vamos Pero que Desde la perspectiva O mejor dicho Viéndolos en Prospectiva Uno también Ve un riesgo En todas Esas fuerzas Pero nos estamos Metiendo en el Tercer segmento Pero Lo vamos a Tocar ese punto Por favor No nos cambie Y ya volvemos Siguiendo con la Relación Enfermiza Que hay Entre El FMLN Y Venezuela Ese voto Vergonzoso En la OEA En el cual Pone a El Salvador En una Situación Para ponerlo Suave De dudosa Reputación Si no De complicidad A todas Luces Aquí hay Manifestaciones De Antidemocracia Y de Destrucción Del Estado De Derecho Su opinión Fíjese que Depende De la Perspectiva De como Se vea Uno puede Pensar Que es Un acto Vergonzoso Pero si Lo vemos Desde la Perspectiva Del gobierno Y del partido En el gobierno Hay una Lógica Es un acto Consecuente Es un acto Consecuente Por varias Razones En primer lugar El FMLN Esencialmente No es un partido Democrático Me refiero A la democracia Occidental Que nosotros Conocemos El FMLN No es un Partido De promoción De libertades El FMLN Es un partido Cuya Pretensión Sería La hegemonía Total ¿Verdad? Cuando el Presidente De la República Dijo En su Momento Que el Faro Que le Iluminaba Era Venezuela Uno lo Comprende Precisamente Porque El gobierno De El Salvador En tanto Partido De En tanto Gobierno De izquierda Ha sido Formado Por décadas En esa Visión Del control Acá Partidos Como el Nuestro Y gobiernos Como el Nuestro Tienen Una Pretensión Similar A la De Chávez A la De Maduro A la De Celaya En Honduras De un Control Total De las Instituciones De la Corte Suprema Del Tribunal Electoral De la Fiscalía De la República Del Parlamento Si aquí Porque No han Podido No Porque Si aquí No hubiera Fuerzas De resistencia De derechas Suficientes Estaríamos En una Condición Similar A la De Venezuela En cuanto Al control De las Instituciones Similar A la De Venezuela En cuanto Al control Y coerción Hacia la Oposición Similar A la De Venezuela En cuanto A la Mala Praxis En la Conducción Del Gobierno Y del Aparato De Estado Estaríamos En iguales Condiciones Pero Creo Que Económicamente Quizá Pudiéramos Estar Peor Que Venezuela Porque El Salvador No Tiene Recursos ¿Verdad? Y Tiene Un País Con Una Densidad Poblesional Alta Que Cuando Uno Lo Cruza Con Los Recursos Existentes En El País Una Mala Gestión De Gobierno Una Mala Gestión De Estado Estaría Generando Una Debacle Económica No Y Fíjense Que Vamos Un Poco Más Lejos Quizás El Mejor Recurso Que Tiene El Salvador Que Es Su Gente Se Han Encargado De Expulsarlo Y No De Los Últimos Años Sino Que Es Un Proceso Que Se Ha Venido Formando Estos Estos De Aquí Quizás Un Poco Despectivo Y No Me Arrepiento De Referirme A Estos Quizás Lo Han Agravado Si Pero Es Parte Del Fracaso De La Clase Política Si Es Parte O Es Un Acomodamiento Cínico De Pensar En Que Exportar Salvadoreños Puede ser Parte De Un Modelo De Economía Es Más Productivo Un Salvadoreño En El Exterior Que Aquí Genera Más Riqueza Hacia El Salvador Un Migrante Nuestro Que Alguien Acá Aquí Sería Posiblemente Parte Del Ejército De Desempleados Que Demandan Servicios Públicos Que No Pagan Impuestos ¿Verdad? Entonces Ese Sinismo No Olvidemos Que Nos Augura De Que En Una Condición En La Que El Salvador Tuviera Un Control Total Como En Venezuela Estaría Profundizando La La Crisis Económica Del País Ahora Vamos Al Proceso Estructural Usted Hace Poco Hablaba De Los Valladares Con Que Ha Contado El Salvador Para Prevenir Una Toma Total Del Poder Estamos Hablando De Una Sala De Lo Constitucional Que Está Asediada Y En Proceso De Destrucción Si no Nos Cuidamos En Las Elecciones Del 18 Tenemos Tenemos Una Fuerza Armada Que No Solo Le Están Jugando La Cara Sino Que Más Grave Aún Está En Franco Proceso De Infiltración A Mi Me Causa Mucho Temor La Visita Del Ministro De Defensa Al Enemigo A Cuba Me Causa Profunda Preocupación La Invasión De Cubanos En El Aparato De Inteligencia Aquí En El Salvador Y Su Accionar Y Me Preocupa También El Otro Valladar Que Es La Empresa Privada Que Está En Franca Fuga Porque Si Nosotros Vemos La Empresa Privada Aquí En El Salvador Está Asediada Por Todos Lados En Medio De Todo Esto Yo Veo Tres Dinámicas Bien Marcadas En Lo Político Uno El Salvador Desde El Gobierno Y El Partido De Izquierda Queriendo Consolidar Un Bloque Económico Porque Yo Sigo Pensando Que El FMLN Y Su Liderazgo Más Que Pensar En Una Construcción De Un Modelo Ideológico Está Pensando Por Definición En Constituirse En Un Grupo Económico En Un Modelo Criminal Diría Yo En Un Grupo Económico Pujante Con Fortunas Con Cantidades De Enero Suficiente Para Hacer Maniobra Política ¿Verdad? Si Pero Fíjense Que Y Perdóneme Que lo Interrumpa Oscar Yo Digo Un Modelo Criminal Porque Porque Esas Fortunas Y Ese Poder Económico No Se Han Alcanzado De Manera Lícita Correcto Es Un Poder Económico Con Alianzas Con El Crimen Organizado Es Un Por eso Decía Que Constituirse En Un Grupo Económico Con Fortunas Suficientes Que Provienen De La Corrupción Que Son Prácticas De Enriquecimiento Ilícito Vinculadas A Carteles En Este País Pero Fortunas Al Fin Fortunas Que Logran Permear Mercados Que Logran Permear Instituciones Que Logran Permear Gremiales Y Que Entran Al Juego Del Liderazgo Económico Del País ¿Verdad? Porque Cuando Se Tienen Cantidades Suficientes De Dinero De Alguna U Otra Manera Se Adquieren Factores De Hegemonía ¿Verdad? Porque Hay Sectores También Dentro Del Capital Tradicional Que No Han Dudado En Hacer Negocios Con Grupos Económicos De Izquierda Y Eso Pone En Relieve De Que Cuando Se Trata De Hacer Negocios Muchos Capitalistas No 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 Se Ponen En La Condición Ideológica Sino Que En La Pragmática De La Inversión En La Pragmática De La Explotación De Recursos En La Pragmática De Generación De Renta De Ganancia De Utilidad Muy Bien Decía Lenín Que Algunos Capitalistas Iban A Vender La Soga Con Que Los Iban A Colgar Si Definitivamente Entonces Este Este Porque El Dinero Tiene Un Propio Diálogo Un Propio Lenguaje Dinámica Si Entonces El Mercado Es Un Escenario Donde El Mercado Se Activa Con Factores Fundamentales Como El Dinero Verdad Trabajo Tecnologías E Ideas De Negocios Quien Pueda Entrar A Ese Escenario Y Tener Dinero Poner Tecnologías Ideas De Negocios Y Si Encima Tiene Contacto Con Los Poderes Políticos Entra Al Mercado Y Ejerce Economía En el Entendido Que Quienes Lo Hacen Pero Sus Fortunas Provienen De La Corrupción Y De Capitales Ilícitos Entran A Una Contaminación Del Mercado Bueno Bueno Si No Recordemos Nos Ataca Volando A Cuba Claro Ese es Un Ejemplo Taca Vuela A Cuba ¿Verdad? Empresarios Salvadoreños Instalados En Nicaragua ¿Verdad? El capital Es Pragmático ¿Verdad? El capital Se Involucra En Las Luchas Ideológicas De Los Pueblos Cuando Puede Estar Amenazado El Capital Porque El Gran Capital En El Salvador Que No Pasan De 5 8 10 Familias No Se Preocupan Más Por Los Problemas Fundamentales De La Gente Estoy Hablando De La Seguridad De La Salud De La Educación De La Generación De Trabajo No Lo Hacen Porque Su Modelo De Negocios No Está En Riesgo Ahora Yo Creo Que Para Ser Justos Oscar Hay Que Hacer Una Diferencia Y Para Poner Ejemplos Yo No Veo Nada De Malo Con Ir A Invertir A Nicaragua Veo Mucho De Malo Con Irse A A A A La Mafia Política De Nicaragua Y Hay Capitales Sanos Que Han Ido A Invertir A Nicaragua Y Que Creo Tienen Todo El Derecho Pero Hay Otros Capitales Que No Lo Son Totalmente De Acuerdo Y Cuando Yo Hablaba De 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 Quienes Invierten En Nicaragua Vuelan A Cuba Y Hacen Negocios Con Alba Petróleos No Lo Estaba Diciendo En El Sentido Que Sea Malo Estaba Poniendo Ejemplos Concretos De Que El Capital Es Es Pragmático Por Una Defensa A Los Intereses De La Gente Es La Pragmática De Control De La Hegemonía Del Capital Cuando Un Gobierno De Izquierda Llega Al Poder Y No Amenaza La Tenencia De Capital La Tenencia De Factores De Empresa No Hay Problema Ahora Veamos Los Votos A Favor De Venezuela En La OEA Votos Que Obviamente Denotan No Solo Complicidad Sino Que Asociación Veamos El Caso De El Salvador El Caso De Nicaragua El Caso De República Dominicana El Caso De Haití O Sea Que Ya Son Economías Y Gobiernos Permiados Por El Poder Económico Que Usted Está Describiendo Y Fíjense Que Las Izquierdas Latinoamericanas En Su Construcción Ideológica Y En Sus Plataformas De Lucha Siempre Utilizaban La Ideología Como El Elemento De Penetración Y Control Terminados Los Procesos De Liberación Armada En América Latina Comprenden Que Pueden Seguir Una Penetración Política Pero Ya No Usando Como Arma La Ideología Sino 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 El Capital Los Factores De Capital Permiten Por Ejemplo A Venezuela Le Permitió Un Control De La Elit Política El Salvador Le Permitió Un Control De La Elit Política De Izquierda En Nicaragua Le Permitió Una Relación Más Directa Con Cuba Le Permitió Una Correlación Política Significativa Con Países Como Bolivia Como Ecuador Dominicana No Recordemos Que El Capital De Un País Como El De Venezuela En Las Estructuras De Las Organizaciones Internacionales Es Determinante Quien Recibe Dinero Venezuela Está Forzado A Opinar Y Votar A Favor De Venezuela En Los Espacios De Organizaciones Internacionales Ahora Algo Que Quiero Que Veamos En El Próximo Segmento Oscar Es Que Este Factor Económico No Solo Es Un Factor Ideológico Está El Elemento De Crimen Organizado Porque Venezuela Es Un Narco Estado Bolivia Tiene Aunque No Juega Un Papel Tan Preponderante Pero Tiene Elementos De Narco Estado Así Que Eso Vamos A Tocar En El Próximo Pero Hay Un Elemento Ideológico Ahí Y Es Que Las Izquierdas Siempre Decían Mandar Droga A Estados Unidos Es Lucha Contra El Imperio Entonces Tiene Un Carácter Ideológico También Es Un Arma Es Un Arma Por favor No No Nos Cambie Ya Volvemos Oscar Fuera Fuera De Cámaras Hablábamos De Las Similitudes Del Proceso Salvadoreño Al Venezolano Antes De La Llegada De Chávez Y Está El Hecho Del Fracaso De La Partidocracia De La Clase Política La Incipiente Crisis Económica La Incipiente Crisis Social Que Son Elementos Que Hay Que Ponerles Atención Si Hay Algunas Diferencias Por Ejemplo En El Salvador Desde Hace Años El Sistema De Partido Se Ha Deteriorado Ha Perdido Credibilidad Ha Perdido Confianza Y Eso Es Muy Relevante Porque Las Condiciones De Ingobernabilidad Se Aceleran Cuando Los Partidos Políticos Pierden El Respaldo Y La Confianza De La Gente Y Los Gobiernos Que Emanan De Esos Partidos Si Pierden También El Apoyo De La Gente Tienden A Deteriorarse Y A Ser Poco Efectivos En El Salvador Hay Una Crisis Profunda La Economía Más Que Todo La Familiar Está En Una Condición Caótica Los Factores Fundamentales De La Democracia Están Deteriorados La Esperanza De La Gente Está Debilitada Uno No Puede Augurar Un Buen Futuro Con Los Partidos Que Hay Y Con Los Liderazgos Que Hay Ni Con El Gobierno La Diferencia Con Venezuela Es Que En El Salvador En Paralelo Se Ha Venido Con Formando Una Resistencia Ciudadana Que Tiene Expresión En Diferentes Organizaciones Que Asumen Banderas Concretas Como La Bandera Contra La Corrupción La Lucha Contra El Enriquecimiento Ilícito La Resistencia A Derechos De Grupos Particulares De Grupos Que Se Alian Para Constituir Una Defensa A Favor De La Democracia Pero Además De Esa Conformación De Grupos De Resistencia Civil También Hay Instituciones Que Se Han Vuelto Amigas De La Sociedad Y Han Constituido Una Alianza También Me Refiero A La Sala De Lo Constitucional A La Fiscalía General De La República A La Oficina De Providad Al Instituto De Acceso A La Información Que Confluyen En Un Interés De Resistir Al Sistema Corrupto Y Al Sistema De Narcopolítica El Salvador Que Se Favorece También Con La Llegada Al Poder En Los Estados Unidos De Un Presidente Un Tanto Más Favorable A Estas Luchas Entonces Lo Que En Nicaragua Fue Inercial Y Que Se Movió Por Una Gravedad Profunda En El Salvador Está Teniendo También Un Tope Un Límite El Problema En El Salvador Es De Que No Hay Opciones Por Ahora Y Estábamos Hablando En El Sistema De Partidos Que Capitalicen Esa Lucha Que Capitalicen Esa Movilización Y Que Capitalicen Esa Resistencia Arena Por Ejemplo Que Sería El Llamado A Capitalizar Todo Eso Es Un Partido Que Sigue Siendo Cerrado Que No Se Abre A La Posibilidad De Alianzas Que No Se Abre A La Posibilidad De Nuevos Enfoques De Análisis De La Realidad Y Que No Se Abre También A La Posibilidad De Nuevos Enfoques De Solución Y Que Cuyos Dueños Están Más Interesados En Preservar Sus Privilegios Que En Verdaderamente Presentarle Una Alternativa Viable Al Salvador Correcto Porque No 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 Tienen Interés Yo Decía Hace Un Momento Los Capitales Fundamentales Del Salvador Las Mega Grandes Empresas No Tienen Problemas En Este País Ejercen La Explotación De Su Capital Con Libertad En Algunos Casos Ya Ni Viven Del Salvador Correcto ¿Verdad? Entonces Por Ejemplo Problemas De Seguridad A Nosotros Nos Afecta Que Andamos En La Calle Que Tomamos El Bus Nos Afectan Los Problemas De Seguridad Los Problemas De Seguridad En Las Comunidades En Las Colonias Afectan Por ejemplo La Convivencia Comunitaria Estoy Poniendo Un Ejemplo ¿Qué Hacía Uno Antes? Se Iba Al Parque ¿Verdad? Hoy El Parque Es Inseguro Ah Entonces Ahora Uno Se Va A Un Centro Comercial Ahí Si Es Seguro ¿Quién Gana En Esta Relación Si Un Centro Comercial Desde Que Entramos Pagamos 50 Centavos Un Dólar La Estructuración Del Centro Comercial Es Para Que Nos Motive El Consumo Quiere Decir Que Una Crisis De Seguridad En Una Sociedad Como La Nuestra Favorece Determinados Modelos De Economía Y A veces Hasta Negocio Eso Cuando Digo Favorece No Quiero Diz Negocio Usted Lo Pero Pero Estoy Hablando En Ese Sentido Que Lo Que Es Problema Aquí En La Sociedad Es Una Ventaja Comercial Aquí Verdad Las Empresas Que Venden Armas Que Venden Servicios De Seguridad Cómo Le Va Al Médicos Se Mueve La Industria Médica Con Los Pobres Las Empresas Farmacéuticas Vendiendo Anseolíticos Por Montones ¿Quién Vive De Este Modelo De Desgracia Del Pueblo Hay Grupos Económicos Que De Eso Viven ¿Verdad? El Día Que Este País Tenga Una Buena Política De Salud Y Todos Estemos Saludables Estas Empresas No Se Van A Tener Que Ir Quiebran ¿Verdad? Imaginémonos Obreros O Personal Que Trabajen El Servicio Que Al Final De Mes Con Todos Los Descuentos Y Lo Que Debe Le Van A Quedar 60 Dólares Tiene Cuatro Cipotes Dos Mujeres Pagar La Cuenta Del Agua De La Luz Eso Es Apabullante En La Psicología De La Persona Tanto Que Mejor Se Va Emborrachar Quien Vende La Cerveza En Este País Quien Vende El Guaro En Este País Así Hay Una Doble Moral También En Esto Hay Quienes Viven De Eso Hay Quienes Viven De La Miseria De La Desgracia De La Pobreza Del Desempleo Si Entre Más Desempleados Hay Más Barata Es La Mano De Obra También Si Hay Una Oferta De Trabajo Yo Llego A Ofrecerla Y Digo Que Lo Voy A Hacer Por 100 Dólares Atrás De Mí Hay 40 Y Ese Es Lo Pernicioso De Esta Maniobra Política Del Salario Mínimo Claro O sea Que Lo Que Han Hecho Es Generar Más Desempleo Y Más Pobreza Pero La Pobreza No Es Más Que Un Modo Organizado De Generar Transferencias De Capital Hacia Riva Está La Habilidad De Los Hombres Y Mujeres De Negocios Que Se Preguntan Cómo Capitalizan Esa Pobreza Porque En La Pobreza Se Compra Yo No Sé Cómo Hace Mucha Gente Pero Dentro De La Miseria Y La Pobreza Misma Son Capaces De Gastarse Uno Dos Dólares Diario Comprando Saldo Para El Teléfono ¿Cuánto Es La Pero ¿Quién Está Comprando Saldo De Manera Desbordada? Entonces La Pobreza Bien Organizada Es Una Mina Debería Estar Tomada En Cuenta Hoy Que Se Discuta Esa Ley Contra La Minería Porque Hay Una Minería De Material Humano Esta Es Una Minería No Metálica No Metálica Es Una Minería De Emociones Y De Desgracias Que Bien Articulada Y Bien Estructurada Se Convierte En Riqueza Si Alguien Que Tiene Una Deuda Le Viene El Fin De Mes Tiene Que Pagar 300 Dólares No Tiene Dinero Y El Agiotista Está Encima ¿Qué Hace? Va Donde El Prestamista ¿Quién Vive De La Miseria? El Prestamista Está Ahí ¿Verdad? Con Escrituras Con Carros De Todo Así Funciona Esta Economía Ahora ¿Cuál Es Nuestra Alternativa? Yo Digo Nuestra Porque Yo Me Identifico Plenamente Con El Ciudadano Común ¿Cuál Es Nuestra Alternativa? O sea Y Esto Es Una Hoya De Presión Que Se Está Gestando Porque Si Legalmente Los Partidos Políticos Son La Única Vía De Expresión Política De Accionar Político Pero Encima Le Ponen La Tapadera Del Tribunal Supremo Electoral Requisitos Exagerados Para Generar Esos Nuevos Partidos Lo Que Está Generando Es una Es una Frustración Política De la Sociedad Civil Pero También Ahí hay que Romper El Mito De Que Cualquier Partido Político Nuevo Puede Ser Alternativa O Solución Cuando Uno Revisa Los Diferentes Agrupamientos Que Están Constituyéndose Como Partidos Políticos Uno Siempre Ve El Vacío De Razón Política Porque Ante Su Pregunta De Que Es Lo Que Puede Ser Una Transformación Que Es Lo Que Puede Generar Un Cambio Real Serán Los Partidos Nuevos Si Y No ¿Verdad? Si Si Esos Partidos Nuevos Están Estructurados Bajo Plataformas De Pensamiento Y De Vinculación Ética A Los Intereses De La Gente Pero Si Son Partidos Que Nada Más Se Organizan Porque Se Pelearon Con El Otro Partido No Va a Pasar Nada Y Peor Peor Aún Que Se Conviertan En Apéndice De La Partidocracia O Peor Aún De Un Partido En Específico Ahora Yo Si veo Una Manera De Sacar Adelante Esto Que Es La Unión De Movimientos En El Cual Nadie Pierda Su Identidad Pero Que Compartan Objetivos Especialmente Objetivos Democráticos Porque Ya Vamos A Hablar De Las Otras Alternativas Si Yo También Coincido En Eso De hecho Yo Participo En Reuniones Donde Se Habla De Esto De Cómo Reducir La Dispersión De Movimientos Y De Grupos Articularlos Ponerlos A Hablar Tratando De Encontrar Una Plataforma De Unificación De Integración Que Los Vincule Sin Desnaturalizarlos A Cada Uno Pero Eso Tendría Sentido Si Y Solo Si Esos Puntos De Vinculación Están A Favor De La Gente Pero Si Hay Ideas Que Se Integran Y Se Unen Pero Para Proteger Grupos Y Para Proteger A Los Otros O Para Proteger A Los Mismos O Para Proteger Al Sistema O Para Proteger Y Cuando Yo Me Refiero Al Sistema No Me Refiero A La Democracia Me Refiero A Partidocracia Correcto Al Régimen Que Está Explotando A Este País En Todo Sentido Y Fíjese Que Cuando Uno Habla Y Se Articula Con Estos Agrupamientos Muchos La Pretensión Que Tienen Es De Ser Diputados Ser Alcaldes Ser Ministros Pocos Hablan De Decir Mire Yo Voy A Poner Mi Es Fuerzo Y Mi Desgracia En Este País Yo Voy A Poner Mi Es Fuerzo Para Resistir A Los Poderes Fácticos Que No Permiten Que La Pobreza Se Reduzca Ese Es Un Riesgo También De Que Hay Mucha Gente Que Se Puede Estar Articulando Para Autofavorecerse Yo Participaba En Una Reunión Hace Poco Donde Un Grupo Invitado Tuvo La Pretensión De Controlar La Reunión Y Ponerla A Su Servicio ¿Verdad? Vengo Aquí Para Que Me Apoyen Todos Ustedes Móntense A Mi Carro Móntense A Mi Carro Yo Soy La Solución Y Cuando Empezamos A Revisar Los Diferentes Grupos Que Estamos Organizando El Mesianismo Es Una Característica Común Yo Soy El Mesías Yo Soy El Enviado Yo Voy A Transformar Yo Voy A Que Autocentrados Son Los Que Nos Han Llevado Al Deterioro De Nuestra Sociedad Correcto Ahora Veamos Las Otras Alternativas Las Extrademocráticas Que Le Llamo Yo Esta Olla De Presión Y El Maltrato Que Están Sufriendo Las Fuerzas Armadas Y Cuando Digo Maltrato En Todo Sentido Acusándolos De Crímenes Sin Acusar Al Otro Lado La Arbitrariedad De La Administración De Justicia El No Pagarles Y Negarles Suspensiones La Infiltración De Las Fuerzas Armadas Yo Me Pregunto Y Que Estarán Pensando Los Tenientes Y Los Capitanes Ante Un Liderazgo De La Fuerza Armada Que Ya Está Comprometido Con Fuerzas Extranjeras Para Socavar Su Institución El Estamento Militar Siempre Fue Un Objetivo De La Acción Política De La Izquierda Aparte Del Estamento Gremial Empresarial Pero El Estamento Militar En Tanto Fuerza Armada Se Vuelve Un Punto Estratégico Para La Lucha Por La Hegemonía La Izquierda No Ha Podido Destruir La Fuerza Armada Y Como No La Ha Podido Destruir Busca Atomizarla Y En Ese Propósito De Atomizarla Va Teniendo Logros Tener A Un Militar De Alta Graduación Aunque Cuestionada A Veces A Cargo De La Fuerza Armada Pero Teniéndolo Ahí Como Un Agente Es Una Ventaja Para La Izquierda Pues Porque Constituye Un Estado Mayor Favorable Al Régimen Pero Un Régimen Que En Esencia No Es Democrático Y Ahí Hay Una Contradicción En El Pensamiento De La Fuerza Armada Porque El Gran Ideal De La Fuerza Armada Es El Ejército Vivirá Mientras Viva La República Pero La República Está Siendo Desfundamentada En Lo Esencial Porque La Esencia De La República Es El Régimen Democrático Los Valores Democráticos Los Principios De La Democracia Los Elementos De La Democracia Pero Cuando Un Agrupamiento De Fuerza Armada Se Pone Y Se Alinea Políticamente Con Quienes En El Fondo No Son Amigos De La Democracia Hay Un Acto De Traición Pero Vean Lo Que Dije Hay Un Acto De Traición Pero Que Significa La Palabra Traición En El Estamento Militar Ahora Veamos La Traición Soberana Veamos La Traición Institucional Veamos La Traición Democrática Pero Analicemos También La Traición Moral O sea Como El Ejército De Venezuela Se Ha Convertido En Un Narco Ejército ¿Por Que Los Estados Unidos Siempre Se Han Opuesto Por Ejemplo A Que La Seguridad Pública Sea Manejada Por Las Fuerzas Armadas Porque Hay Una Proclividad A Vincularse A Formas De Poder No Muy Legítima Lo Hemos Visto En América Latina Noriega Por Ejemplo Muchos Militares En Centro América Que Se Vincularon A Las Mafias Del Crimen Por Ejemplo Uno No Olvida Que Antes No Se Si Ahora Pero Todos Los Prostíbulos Las Casas De Citas De Un País Como El Nuestro Eran Del Comandante De La Fuerza Armada ¿Verdad? Del Jefe De La Guardia Del Jefe De La Policía Pero Ese De Los Crímenes Menores Pero Le Pongo Un Ejemplo Histórico Lástima Que Se Nos Ha Terminado El Tiempo Y Como Dice El Dicho En La Excepción Se Establece La Regla Veamos El Ejemplo Del General Pinochet En Chile Y Veamos Que Fue Lo Primero Que Hizo El General Pinochet Eliminar A Los Partidos Políticos Para Renacer Y Recrear La Democracia Desarrollada En la que Se ha Convertido Chile Le Dejo Esa Tarea Para El Próximo Programa Oscar Con Otro Cafecito Mucho gusto Un saludo Igualmente Oscar Que Dios Los Bendiga A Todos Muy Buenos Días Esto Fue Pensando En Voz Alta Conversación Espontánea En la que Se Analizan Los Temas De Actualidad Abordados Bajo La Perspectiva De Alfredo Mey Alagos Pensando En Voz Alta Días 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 Gracias.